La Gobernación del Cesar, a través de su oficina asesora de asuntos culturales, invita a los alcaldes municipales de todo el departamento a que participen en la convocatoria para estimular el desarrollo de procesos, proyectos y actividades culturales que reconozcan la diversidad y promuevan la valoración y protección del patrimonio cultural de la Nación. Los recursos, provenientes del Impuesto Nacional al Consumo a la Telefonía Móvil, fueron distribuidos por el Ministerio de Cultura con plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre del 2020. Los municipios pueden participar mediante la exposición de proyectos, los cuales se presentan ante el Consejo Departamental de Patrimonio, para que estos viabilicen los de mayor importancia y los escogidos se envíen al Ministerio de Cultura, para que emitan concepto técnico favorable y luego ser ejecutados por las localidades y o distritos. La recepción de proyectos está disponible desde el 14 de febrero hasta el 16 de marzo, en el segundo piso del edificio de la Corporación Biblioteca Rafael Carrillo Luquez, en la calle 15 con carrera 12A esquina, oficina asesora de asuntos culturales del departamento. El proyecto debe enviarse en físico y en medio magnético. El proyecto debe enviarse en físico y en medio magnético.